Hoy hemos presentado una iniciativa para incentivar la movilidad en bici por Córdoba. Como sabéis, firmamos un pacto por el clima al principio del mandato y lo que estamos haciendo es generar iniciativas que tengan que ver con eso, con la movilidad sostenible. En este caso se trata de apuntarse, de registrarse en una página web que se llama Muévete por Córdoba y cada mes y medio vamos a poner un reto. El reto de que la gente vaya en bici 50 kilómetros durante ese mes y medio. Al cabo de ese tiempo, si se han registrado en esa página y se han bajado la aplicación que les va a contabilizar esos kilómetros, la forma de hacerlo es muy sencilla. Lo único que tienen que hacer si tienen alguna duda es ir a la página de la Delegación de Medio Ambiente y hay instrucciones puntuales un punto detrás de otro de lo que tienen que hacer. Pero básicamente es registrarse en Muévete por Córdoba y bajarse una pequeña aplicación que contabiliza esos kilómetros. Al cabo de ese mes y medio, las empresas y el comercio local de esta ciudad lo que está haciendo es poner iniciativas al servicio de esa aplicación de tal manera que ofrecen algún pequeño regalito que se dará mediante sorteo entre todas las personas que hayan llegado a conseguir ese reto que espero que sean muchas. Así que registraros ya y empezar a usar la bici ya que esta ciudad además se presta mucho para ello. Y de lo que se trata también es de promocionar ese comercio local y de que aparezca en esa web, de que conozcáis también quién se está dedicando a esos negocios que tienen que ver con la movilidad sostenible y cerrar un poquito el círculo entre todos. Así que animamos a que os registréis y a que vayáis en bici por esta ciudad. Os lo vamos a agradecer todos, os lo va a agradecer también el medio ambiente global y os lo va a agradecer vuestro cuerpo antes de la Navidad. Así que ánimo.